Ella, como la luz del alma Ella, como un radiante esbord Eres como la altiva palma Como la dulce caña Como un profundo amor Eres de mi poema el alma Del sol que ronda en mi canción Eres como una noche en calma Como una luz extraña Que orienta el corazón Como una luz extraña Que orienta el corazón Miente Eres de mi poema el alma Verso que ronda en mi canción Eres como una noche en calma Como una luz extraña Que orienta el corazón Como una luz extraña Que orienta el corazón Miente Y indica que te olvido Y sé de ti mi inspiración Rayo Rayo Que alumbre en mi camino Ya no abre en mi destino Amor como tu amor Ya no abre en mi destino Amor como tu amor Y ya no abre en su corazón Amor como tu amor de andar a solas, de no tener abrigo, de no tener a nadie que me quiera minorar el frío y de poner en duda en un momento el amor, adiós, a fuerza de luchar, cambia el destino y a fuerza de llorar. Borre tu amor, a fuerza de luchar, cambia el destino y a fuerza de llorar. Borre tu amor. 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 La fuerza de luchar, cambia el destino y a fuerza de llorar. Borre tu amor. 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 Tú bien lo sabes, que mi amarga pena es nuestro amor. Tú bien lo sabes, que el saber de ajena es mi dolor. Yo no quisiera recordar las horas que va a ser contigo. Sólo me sirve para ahogar de angustias más el corazón. Tú no puedes repasar las cosas de nuestro amor. Y aunque no quiera recordar tu nombre, vivirá conmigo. Si en la taberna llegará algún día, que entre las sombras me hallarán perdido. Perdido pero siempre el corazón, fiel a una mujer. Tú bien lo sabes, que mi amarga pena es mi dolor. Tú bien lo sabes, que el saber de ajena es mi dolor. Yo no quisiera recordar las horas que va a ser contigo. Sólo me sirve para ahogar de angustias más el corazón. Perdido pero siempre el corazón, fiel a una mujer. Tú bien lo sabes, que el saber de ajena es mi dolor. Y aunque no quiera recordar tu nombre, vivirá conmigo. En la taberna llegará algún día, que entre las sombras me hallarán perdido. Perdido pero siempre el corazón, fiel a una mujer. Perdido pero siempre el corazón.